Bueno, estamos en el gimnasio campestre con el doctor Juan Antonio Casas, rector del colegio. Juan Antonio, cuéntenos un poco qué es el gimnasio campestre. Ok, el gimnasio campestre es un colegio que tiene ya una tradición muy larga en Bogotá, existe desde el año 1946, es un colegio privado con una historia larga en educación, en valores y en el desarrollo del carácter de los estudiantes, que siempre ha querido tener un impacto muy positivo en la vida en general del país. La idea fundacional del colegio es formar personas competentes que estén en condiciones de transformar positivamente las realidades nacionales y hoy en día, claro, también internacionales, porque nos enfrentamos cada vez a un mundo que sabemos se interconecta cada vez mejor. Hoy en día se habla mucho de la innovación pedagógica y de que de alguna manera esa enseñanza tradicional pues debe ser un poquito reevaluada, reconsiderada, porque vemos que si formamos bajo esos esquemas pues no respondemos a las necesidades de los educandos, tanto en el presente como en el futuro. Ustedes frente a ese tema de la innovación, ¿qué entienden por innovación y cómo lo están desarrollando? Yo creo que la innovación es y ha sido siempre una obligación del educador. Obviamente el mundo cambia y nuestro papel es preparar a las generaciones nuevas para las condiciones sociales en que se van a desempeñar en su vida. Luego innovar es una necesidad del educador. Entendida obviamente como esa obligación de ir buscando nuevas soluciones para problemas que a veces se parecen mucho a los del pasado y otras veces no. Nosotros siempre tenemos que estar muy conscientes de quiénes son las personas a las que estamos educando, en qué momento de vida están, en qué contexto se mueven y a qué contexto están llamados también a impactar. Y en ese sentido pues hay que estar buscando siempre las formas nuevas que son adecuadas y que son justas para cumplir con esa labor. En ese sentido yo no creo que el problema sea la educación que se entienda tradicional. Yo creo que cuando uno habla de tradición habla necesariamente de algo virtuoso y creo que hay cosas que vale la pena conservar, principios muy básicos de la educación, ideas esenciales de lo que uno quiere lograr dentro de un proyecto educativo que pueden mantenerse y que en la medida en que precisamente uno busque nuevas formas de traer a la práctica y de hacer vigentes, pues cumple muy bien con su función. Está bien que las instituciones educativas tengan esas ideas de base claras y que no se queden quietas nunca en buscar eso cómo se trae una vigencia nueva. Bueno, en esa búsqueda, digamos, de que el maestro sea innovador, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo logran que el maestro realmente esté a la vanguardia, digamos, de las pedagogías y de los requerimientos para el siglo XXI? Creo que el gimnasio campesta ha recorrido un camino interesante en eso, en su historia reciente. Desde el punto de vista puramente académico, lo primero que nosotros entendimos hace ya unos años más o menos largos es que el concepto de conocimiento como un algo más o menos completo y acabado que el maestro le puede ir entregando de manera dosificada al alumno, pues ciertamente hoy en día está caduco. Eso tiene un impacto inmediato también sobre el papel que tiene el estudiante y su profesor. Nosotros estamos convencidos en el colegio y arrancamos por ahí de que el conocimiento es algo que está en permanente construcción y que la persona que aprende lo que está llamada a hacer es a producir más conocimiento y a participar de esa producción permanente de ideas nuevas. Esa idea que es muy básica nos hizo llegar primero a conclusiones muy simples, pero muy importantes, como por ejemplo que la investigación tenía que ser el motor del aprendizaje en el colegio y después se fueron volviendo un poquito más sofisticadas y nos llevaron a pensar del todo en nuestro modelo pedagógico. Todo nuestro modelo pedagógico es un modelo nuevo que hemos construido en el colegio con base no solamente en nuestra experiencia, sino en lo que hay hoy en día en investigación en el mundo sobre lo que significa el aprendizaje y la enseñanza y que nos ha llevado a desarrollar una serie de competencias en los estudiantes que están enfocadas básicamente a su desarrollo del pensamiento complejo. Entonces, manteniendo esas ideas esenciales de lo que queremos que sean nuestros estudiantes en el mundo, esas personas de carácter que tienen la capacidad basada en un desarrollo moral muy profundo de tener un impacto real en la sociedad a la que pertenecen, le damos un empoderamiento que yo sí creo que es diferente al que puede existir en generaciones anteriores frente a la misma posibilidad que tienen de aprender, de enseñar desde que son muy chiquitos, pero sobre todo de plantearse preguntas y encontrar soluciones que probablemente no hayan sido previstos por quienes los antecedieron, incluyendo a sus maestros. Hablemos un poquito de las competencias para el siglo XXI, aunque un poco tardío, ya 17 años después hablar de estas competencias, pues uno diría, bueno, seguramente ya ustedes las están incorporando, las están desarrollando, miremos un poquito de eso, cuéntenos qué están haciendo en ese sentido. Refiriéndome, como le digo, al modelo pedagógico que hemos construido en el colegio, básicamente lo que hemos buscado es asegurarnos de que nuestros estudiantes tienen las herramientas para hacer el manejo de la información que hoy en día sabemos que se necesita y poderlo aplicar de una manera creativa. En últimas termina esa filosofía impactando una cantidad de áreas que no son necesariamente académicas, pero que formativamente son importantes. De manera muy específica diría que hemos construido todos nuestros planes de estudio, independientemente de la materia y del curso en que los niños estén, alrededor de desarrollar cuatro competencias que consideramos esenciales, que son la gestión de la información, la valoración crítica de esa información, la forma creativa en que se utiliza y la metacognición, la capacidad que tienen los niños de hacer una revisión de sus propios procesos de aprendizaje para regularlos y para mejorarlos. Los contenidos se vuelven protagonistas distintos, en el sentido de que no son el objeto último de lo que pasa en el proceso de aprendizaje, sino son todas aquellas cosas que se manipulan a través de esas cuatro competencias para lograr construir cosas nuevas. Y es un proceso que arranca desde muy chiquitos en los estudiantes, desde que están en el preescolar a los cuatro años de edad, porque ya le estamos pidiendo pensamiento complejo. Lo que va cambiando no es esa complejidad que sentimos que tiene que estar presente desde siempre en los niños, sino el nivel de dificultad y la forma en que esa complejidad se traduce en su vida cotidiana. Eso obviamente es una clasificación un poco propia que hemos hecho en el colegio, porque de competencias del siglo XXI se habla mucho y se dicen muchas cosas muy diferentes. Creo que lo que ha sido esencial para nosotros es tener un marco conceptual básico muy sólido, que nos permite explicar la vigencia de esas cuatro competencias, entenderlas porque obviamente podrían definirse de formas muy diferentes y muy amplias y convertirlas también en herramientas de empoderamiento a los profesores en lo pedagógico. Es decir, que el hecho de que estemos hablando de competencias no solamente nos hace entender distinto el plan de estudios de un niño, sino que nos obliga a tener un impacto inmediato en el aula que va desde la didáctica hasta la evaluación, pasando por todas las cosas que suceden en ese ambiente de aprendizaje. Y ya por último, hace poco unos estudiantes del Campestre se ganaron un premio, ocuparon un puesto destacado en una competencia tal vez internacional. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata y cómo fue esa experiencia? Creo que es un ejemplo de todas esas cosas que empiezan a parecer, me atrevo a decir, como sintomáticas de esa revisión de fondo de entender el aprendizaje. Los niños que usted menciona ganaron recientemente el primer puesto en una competencia internacional de robótica en el que compitieron esencialmente contra personas del Asia. Y no es nada distinto que ver un grupo de estudiantes, muy jóvenes además, que están empoderados en una pasión que tienen, que se sienten competentes para atenderla, que están convencidos de su valor y que tienen además no solamente un bagaje de contenidos que le permite producir el nivel de competencia que necesitamos para ganar en este estilo de escenarios, sino que también tienen las herramientas para ir un poquito más allá de lo que esos contenidos originalmente le estaban planteando. Y eso uno lo ve literalmente en todas las áreas de la vida del colegio. Eso es cierto en el deporte, eso es cierto en el manejo de tecnologías, que obviamente es importante, pero vuelve y juega, es parte de la vivencia que se tiene en todo esto. Se vive inclusive cuando ellos tratan también de interactuar con personas en otros escenarios que muchas veces no son estudiantes de colegio. Esa misma experiencia la hemos tenido a nivel nacional compitiendo contra universidades en las competencias que organiza por lo general la Universidad Nacional. Entonces lo que uno ve ahí es que cuando uno le da las herramientas a un estudiante para perseguir algo que lo apasiona de entrada y le hace ver que no hay ningún límite para el tipo de producción que ellos pueden tener cuando se preparan de manera suficiente y con una mentalidad suficientemente amplia para atender esos problemas, pues realmente las cosas que ellos logran superan en mucho cualquier cosa que un profesor podría planear o podría prever que va a pasar. Bueno Juan Antonio, muchas gracias y muchos éxitos en sus nuevas actividades ya que va a emprender un doctorado en la Universidad de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias.